Recordamos que la categoría B va a estar jugando este 25 de mayo, el mismo horario, a las 2 de la tarde la cuarta y a las 4 de la tarde la primera. Con esta programación queda libre Tiro Federal de Marcos Juárez. Talleres de Belville recibe a Firpo de San Marcos Sur. Unión de Morrison va a estar recibiendo al 1 y 30 de junio de Sintra. Central de Belville recibe a River Plate de Belville. Defensor de San Antonio y Tim va a estar jugando con Talleres de Ballesteros. Defensor de San Marcos Argentino de Belville. Y Esportivo Unión de Ordóñez, Villa Argentina de Marcos Juárez. Recordamos que estos van a estar jugando el día jueves 25 de mayo. Vamos ahora con la programación del día domingo de la categoría B de la Liga Belvillense. Va a quedar libre Esportivo Unión de Ordóñez. Villa Argentina de Marcos Juárez recibe a Defensor de San Marcos. Argentino de Belville, Defensor de San Antonio y Litín. Talleres de Ballesteros, Central de Belville. River Plate de Belville, Unión de Morrison. Luro y 30 de junio recibe a Talleres de Belville. Y Firpo de San Marcos, Tiro Federal de Marcos Juárez. Esta es la programación del día domingo.